Música Nos encontramos en medio del desierto, en Ica, en este mar de dunas con Ciro Zúñiga, vamos a ver la travesía, los medanos con doble tracción. ¿Qué tal? Uno tuerca a través de Wiras Televisión. Bien Nancy, muchas gracias por acompañarnos. Excelente, ahora toca dunas. Hemos estado hace poco en la Vuelta a Bojarán y hoy la gente nos ha pedido dunas. Creo que Medano tiene la mejor parte de dunas en Ica. Bueno, buena cantidad de camionetas. ¿Y eso lo hace cada mes? Sí, hacemos travesías todos los meses. Hoy, como te comenté, nos toca la parte de dunas. Para Fiestas Patrias nos estamos yendo a la selva, a Expedición Betania, una expedición natural es increíble por Atalaya, Ucayali, no sabes. Tienes que ir, tienes que ir. ¿Por qué parte vamos a ir? Tenemos un track, un track que vamos a cruzar parte de las huellas de lo que ha sido el Dakar este año. Vamos a pasar unas dunas increíbles, ceniceros, cortes. Posiblemente alguien se ha quedado atollado, vamos a tener que rescatarlo. Tenemos equipos de rescate, voy adelante, tenemos camionetas de apoyo al final de cierre. Entonces la seguridad está garantizada en esa travesía. Qué bueno, y no solamente es una marca de camionetas, no es multimarcas, pues vienen diferentes, veo acá de diferentes modelos. Sí, o sea, para el tipo de ruta que hacemos, pueden participar con sus camionetas estándar, no hay problema, pero sí de preferencia que tienen que ser un poquito altas, ¿no? Esa es la preferencia. Ya casi en el centro, en medio del desierto, llegando ya a la meta, vamos a conversar con los que están participando, muy importante también. ¿Cuál es su nombre? Víctor Hacker. Víctor Hacker, ¿con qué modelo está participando? Esta es una Mitsubishi Montero Sport. ¿Y ya ha venido allá varias travesías con Ciro, con doble tracción? Pregúntale a Ciro, por lo menos 20. ¿Y qué le ha parecido esta ruta? ¿Es la primera vez que vieron y ha venido anteriormente? No, ya he venido. Como le cuenta a todo el mundo, aprecio mucho estos carros, porque comparado con un Volkswagen que tenía creo que 54 caballos, esto pues es un avión, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta. A ver, Hernando, cuéntanos, ¿qué pasó arriba? Nada, ahí hay un par de gente que se quedó cruzada, pero ya sin problemas los hemos sacado, ahí Toño nos está apoyando constantemente, jalando a la gente. Está bien, entonces continuamos. Seguimos, seguimos. Bueno, llegamos a la meta, ¿no, Ciro? Ya estamos en, ¿dónde? El Hoyón. Estamos en el Hoyón de Medianos. Como ven, es una bajada más o menos bien pronunciada, tendrá unos 150 metros de profundidad y no hay mucho espacio para agarrar pique si uno baja, ¿no? Acá básicamente se requiere bastante motor y manejo fuerte, ¿no? Porque mira, ¿ves? Es como un cono abajo. Es un cono que ahí han tratado de bajar, pero creo que no han podido, ¿no? En realidad es una bajada muy empinada. Para bajar el Toyón se necesita tener mucha experiencia, cualquiera no puede bajar. Primero que nada, la camioneta tiene que tener motor grande y después tienen que tener bastante experiencia para bajar. Y también son las Toyotas, ¿no? Creo que la mayoría son Toyotas. Por ejemplo, la mía es una Prado 150, motor 4.000. Bueno, también hay otras marcas más que hay, ¿no? Como ven. Y creo que cualquier camioneta puede venir acá, pero siempre con un buen guiado, ¿no? No venir solo, ¿no? Eso es peligroso. ¿A cuántos kilómetros dedica, más o menos? Estamos más o menos a unos 20 kilómetros, más o menos. Hemos navegado ya cerca de 3, 4 horas, más o menos, por las dunas. Ha visto las bajadas, los dunones, los cortes, los ceniceros. Hemos hecho algunos rescates. Y bueno, ya llegamos a acá el objetivo, ¿no? Que era el Hoyón. De acá nuevamente empezamos a salir, pero ya con sus dunas respectivas. Edi, ¿qué tal? Por ahí escuché que estoy de entrada al Hoyón. No, le falta un poquito de punche y sobre todo yo creo que experiencia, pero la primera vez que estamos acá en la entrada del Hoyón, la verdad que es impresionante el paisaje de las dunas, lo que puedes ver, todas las bajadas, las subidas. Nos ha encantado ver la verdad bastante. A esta zona que vienen, ¿no? Ah, sí, a esta zona sí. Pero tengo varios amigos que sí se han metido, ¿no? Ah, no, bueno. Sí, son bravos. O sea, gente conocida. Gente conocida ya experimentada. Experimentada ya que vamos, ¿no? Sí, con motor ya más grande, 4.000, ¿no? Mucho más con turbo. El mío es una petrolita, pero sí da, pero yo creo que me falta un poco más de caña. Bueno, y vemos que ha venido participante con su perrito, ha venido otro participante con la enamorada, otro ha venido con la amiga y también viene en familia. ¿Dónde se toma ira? Sí, Victoria se está divirtiendo bastante, está muy emocionada y le encanta. Hace calor, pero estamos bien. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás acá en las pasas? Estás divirtiendo. Sí. Muy bien. Excelente. Dime, ¿y tú ya has salido varias veces a Dunas, no? Sí, es la cuarta vez, creo, pero esta es la que más me ha gustado. Bueno, llegamos al final de la travesía de Estafío Méanos. Hemos tenido un día full aventura con las dunas de los Méanos de Ica. Quiero invitarlos del 24 al 28 de julio. Nos estamos yendo a Betania, a las piscinas naturales Betania, en el límite de Junín con Ucayali. Ya saben, siempre con Mundo a tuerca y doble atracción. Nos vemos en la próxima aventura. Chau.